No quiero más dramas en mi vida, solo comedias, amor a primera vista, y su cumplida, deja que me ría, que todo es posible, así empezamos 2021, para ustedes que son los auténticos protagonistas, no los para nadie, no quiero más dramas en mi vida, llega el estreno de Love is in the air, es ese hombre que me arrebató mis sueños, que odio con todo mi corazón, te aseguro que el sentimiento es mutuo, fuerza, juventud, poder, ¿puede su enfrentamiento convertirse en amor? Atrévete a enamorarte con una semana especial de amor en Telecinco.